En cuanto a la etiología, como ya hemos mencionado, pues son muchísimas las causas que pueden llevar a que uno sufra una insuficiencia respiratoria, sea tipo 1 o tipo 2, es decir, sea hipoxémica o hipercápnica. Y digamos que esas 5 causas de hipoxemia que habíamos mencionado las podríamos dilucidar dentro de todas las cosas que intervienen en el proceso de la ventilación y la respiración. En cuanto al ambiente, como ya hemos mencionado, el incendio y la enfermedad de las alturas, en cuanto a alteraciones del sistema nervioso, los síndromes de hipoventilación central, como la maldición de ondina, el chainstose y algunas otras alteraciones en la respiración metabólicas. El chainstose, digamos, más relacionado con la falla cardíaca, el kusmaul, como podría ser en un paciente con cetoacidosis diabética, etc. La parálisis del nervio ferénico, patologías desmielinizantes como la esclerosis lateral amiotrófica y alteraciones autoinmunes de la placa neuromuscular como el Lambert-Eaton y la miastenia gravis. En cuanto a musculatura y caja torácica, todo lo que tenga que ver con fatiga diafragmática, que digamos eso sería usualmente el resultado de una insuficiencia respiratoria por alguna otra, estas causas que tendría que ser más hipoxémica, como por ejemplo un paciente poco oso o con neumonía, que finalmente, después de tener tanta dificultad respiratoria, genera una fatiga diafragmática que lleva a una insuficiencia respiratoria o una hipoventilación albedolar. El pigwig, la escoliosis, las miopatías, el tórax inestable, como puede ser en el caso de un paciente con un trauma cerrado del tórax. En cuanto a vía aérea superior, que digamos se manifestaría usualmente con un estridor, podríamos pensar en pacientes con objetos extraños en la vía aérea, epiglotis, edemas laringios, parálisis de cuerdas vocales, edema en esclavina, como podría ser en el caso de un síndrome de venacaba superior, angioedema, tumores, bocio, etc. Vía aérea inferior, podemos hablar de asma, epoc, bronquiectasias, bronquiolitis, tumores, objetos extraños. A nivel del alvéolo como tal, el espacio alvéolar, podemos hablar de colapso del alvéolo o ocupación del mismo, como se puede presentar en neumonía, hemorragia alvéolar, las proteínosis alvéolares, algunas diseminaciones linfantígicas o tumores que generan ocupación como tal del alvéolo, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es algo que vamos a hablar ahorita más adelante, y el edema alvéolar como tal. En cuanto al intersticio y la pleura, las enfermedades intersticiales, todo lo que tienen que ser las epits, neumonitis, etc. Derrame pleural, neumotoraxia, atrapamiento pulmonar. Circulación pulmonar, alteraciones ya como tal que lleguen a un shunt, por así decirlo, o a espacio muerto. Podríamos hablar de TEP, hipertensión pulmonar, malformaciones arteriovenosas, el síndrome patopulmonar que genera un shunt bastante importante en estos pacientes. Shunts derecha a izquierda, vasculitis de pequeño vaso. Sangre y corazón, podemos hablar entonces de anemia, intoxicación con monóxido de carbono, cardiopatía, síndrome coronario agudo, arritmias, pericarditis, etc. Y a nivel de metabolismo, lo que habíamos hablado que podría inducir el aumento en la producción de CO2 por una disminución en el consumo de oxígeno, o sea, porque se bloqueó la cadena transportadora de electrones o porque simplemente hay un aumento en la demanda y no hay suficiente oxígeno para suplir todo lo que se está solicitando, como puede ser en trastornos de cliroacido base, hipertiroidismo, sepsis, hepatopatías, etc. En cuanto a la presentación clínica, pues digamos que los pacientes pueden presentar disnea, como habíamos mencionado, el síntoma y la sensación subjetiva de malestar al respirar y todo lo que serían los signos de dificultad respiratoria, teniendo en cuenta que usualmente los signos de dificultad respiratoria van de forma ascendente, es decir, uno primero tiene tirajes subcostales, posteriormente intercostales, finalmente supraclaviculares y lo último que uno va a presentar es la disociación tóraco-abdominal. ¿Por qué se genera la disociación tóraco-abdominal? O más bien expliquemos inicialmente qué es la disociación tóraco-abdominal. La disociación tóraco-abdominal es aquel caso en el cual cuando uno inspira, que uno usualmente, digamos, debería como inflarsele la barriga, por así decirlo, uno inspira usualmente y el abdomen se ensancha o hay un poco distensión abdominal y cuando uno expira, digamos que los rectos abdominales se aprietan, el abdomen, digamos que se aplana un poco y uno expira y saca el aire. Eso es lo que debería suceder normalmente. La disociación tóraco-abdominal es el último signo de dificultad respiratoria porque es el equivalente a que el músculo más importante y el último músculo que se cansa en la respiración ya no da más con su vida, que es el diafragma. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Si a mí se me fatiga el diafragma, usualmente cuando yo voy a inhalar aire, el diafragma se contrae y se aplana. ¿Cierto? Por el contrario, yo cuando voy a expirar aire, el diafragma se relaja, se aprietan los rectos abdominales, eso empuja el diafragma hacia arriba y eso favorece la exhalación o la salida del aire. En el paciente que el diafragma simplemente ya no hace nada y ya no se va a contraer ni nada por el estilo, cuando él inspira, genera una presión negativa dentro del tórax. Al generar una presión negativa dentro del tórax, eso es lo que hace succionar. Y como el diafragma está ahí a la loca de la fuerza que le pongan extrínseca, él responde. Cuando se genere esa succión, por así decirlo, por la presión negativa de tórax, el diafragma se va a tratar de ir hacia arriba, o sea, pegarse hacia los pulmones. Al tratar de pegarse hacia los pulmones, lo que va a suceder es que el abdomen también se va a chupar en ese movimiento. Por el contrario, cuando uno exhala, aumenta la presión y la presión lo que hace es empujar el diafragma hacia abajo y eso va a sacar el abdomen. Entonces, la disociación tórax abdominal va a hacer que no ocurre lo que habíamos mencionado que ocurría normalmente. Es decir, cuando uno inhala, en vez del abdomen distenderse, lo que va a hacer es que el abdomen se va a meter y cuando uno exhala, el abdomen en vez de aplanarse, lo que va a suceder es que el abdomen se va a, digamos, a distender un poco, precisamente por ese movimiento del diafragma que está ocurriendo secundario a los cambios de las presiones dentro de la caja torácica. Y, pues, digamos que claramente esta es la disnea y los signos de dificultad respiratoria sería la presentación universal para todas las insuficiencias respiratorias, pero de ahí en adelante el resto de sintomatología que acompañe a la insuficiencia respiratoria, pues va a ser dependiente de la patología de base. Si el paciente es epocoso, pues nos puede llegar un paciente con tórax en tonel, con cianosis peribucal y distal, con roncus y agregados, con una neumonía como exacerbación. Por el contrario, si nos llega un paciente asmático, sería un paciente más joven, sin alteraciones morfológicas del tórax, con sibilancias como predominio oscultatorio. Si es un paciente, digamos, no sé, una miastenia gravis, podría ser una embarazada que acaba de tener a su hijo y entonces ahora desarrolla, digamos, una fatiga muscular y eso le llega a una insuficiencia ventilatoria y así sucesivamente. Todo va a ser dependiente, pues, de la patología de base. Digamos que usualmente se suele hablar de unas diferencias como tal, por lo menos en esta guía de cuidado intensivo de la Sociedad de Cuidado Intensivo Colombiana, en donde hablan de cosas que podrían estar diferentes entre la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica, y la tipo 2, que es la hipercápnica, es decir, la secundaria a hipoventilación alveolar en el caso de la percápnica y a las otras cuatro causas de hipoxemia en el caso de la hipoxémica. Entonces, en cuanto a características neurológicas, lo que importa, o la que más cabe resaltar, más bien, aquí es que los pacientes hipercápnicos, digamos, cuando ya tienen una gran concentración de CO2 en su sangre, se ponen somnolénticos y letárgicos, ¿listo? O sea, esa somnolencia y esa letargia secundaria, precisamente a esa hipercápnia que está sufriendo el paciente, que genera alteraciones ya como tal a nivel central. En cuanto a características cardiovasculares, digamos que podrían llegar a ser muy similares, funciones respiratorias, digamos que también son bastante similares, teniendo en cuenta quizá que en la hipercápnia, aunque aquí no está escrito, podemos tener los signos de obstrucción de la vía aérea, que sería eso que habíamos mencionado de la resistencia elástica, perdón, no elástica, o podríamos tener aquí, digamos, también las alteraciones en la ventilación como tal. Entonces, un paciente que nos llegue con una frecuencia respiratoria de 3, o el paciente que simplemente no tenga fuerzas para ventilar, ese también entraría como tal dentro de la hipercápnica. El abordaje, entonces, ¿cómo va a ser? Nos llega un paciente que evidentemente tiene algo en el pulmón o tiene algo en general, algo de su mecánica ventilatoria y respiratoria, y yo lo veo que está ahogado, yo lo veo que él tiene disnea, yo veo que tiene signos de dificultad respiratoria. ¿Cómo voy a determinar si mi paciente simplemente tiene esa patología pulmonar o pleural o lo que sea, o mi paciente está instaurando o está montando como tal una insuficiencia respiratoria aguda? Claramente, una historia clínica completa buscando la posible etiología, evidentemente lo más importante es la toma de los gases arteriales porque con los gases es que vamos a poder hacer el diagnóstico y la clasificación. La monitorización con la pulsoximetría, una pulsoximetría por debajo del 90% es suficiente para uno diagnosticar hipoxemia. ¿Listo? Para diagnosticar insuficiencia respiratoria, no, pero sí para saber que el paciente está hipoxémico y que por lo menos oxígeno necesita. Una radiografía de tórax porque esto claramente nos va a dar grandes ideas o nos va a ilucidar en muchos casos cuál es la posible etiología de la insuficiencia respiratoria y algunos paraclínicos adicionales como puede ser el cuadro hemático, los electrolitos, la función renal y el resto de paraclínicos pues según sospecha. El diagnóstico entonces se va a realizar con gases arteriales. En todo lado o en la gran mayoría de las bibliografías ustedes van a encontrar que una ira tipo 1 o una ira hipoxémica es cuando una tiene una PAO2 menor a 60. Porque si recuerdan a nivel del mar la PAO2 que determina hipoxemia suele ser 80 y la PAO2 que determina insuficiencia respiratoria 60. En Bogotá, como estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la relación o el valor diagnóstico para la insuficiencia respiratoria no va a ser 60 sino que va a ser 45. En cuanto a la ira tipo 2 o hipercápnica, la presión arterial de CO2 que me la va a diagnosticar a nivel del mar y en la mayoría del mundo va a ser un mayor a 55 milímetros de mercurio, pero en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar nos la va a diagnosticar una PAO2 mayor a 40 milímetros de mercurio. Y por último la tipo 3 es la mixta, es decir, el paciente que llega con una ira tipo 1 tiene una PAO2 menor a 60 y adicionalmente tiene una PAO2 mayor a 40 milímetros de mercurio. ¿En qué casos podría encontrar eso? Por ejemplo, un EPOCOSO. Por ejemplo, un paciente con cualquier causa de ira tipo 1 que ya tiene tanta fatiga diafragmática que está instaurando una hipoventilación y eso genera que también tenga una ira tipo 2. Puede haber múltiples causas por las cuales se me podría llegar a presentar una ira tipo 3 o mixta. Algo importante también en la aproximación como tal de los gases arteriales, pues es el gradiente alveolo arterial. Como habíamos mencionado en la tutoría de gases arteriales, el gradiente alveolo arterial es algo que me es útil para yo poder determinar si la alteración que hay es a nivel del intercambio gaseoso o no lo es, que algunos suelen referir como pulmonar o extrapulmonar, pero es importante aclarar que no nos referimos netamente a que sí o sí es una patología que está en cualquier parte del pulmón, sino que el gradiente alveolo arterial me habla de que hay una alteración en la difusión. La fórmula como tal es esta, que aplicada a Bogotá, teniendo en cuenta el valor de presión, digamos, atmosférica que hay acá y la constante y demás, sería así. La FiO2 que tenga el paciente por 560 menos 47 menos la Pa2 menos la PaCO2 sobre 0.8. La recomendación es, uno usualmente si lo calcula con calculadora por alguna razón de haber alguna alteración en alguna de las unidades o algo por el estilo de lo que se reporta por lo menos acá en Colombia, no suele dar. La recomendación es hacerlo con aplicaciones como MedCal. MedCal nos asegura que esté bien calculado y nos asegura que realmente el gradiente alveolo arterial no sea útil para determinar si hay alguna alteración en la difusión o no con el paciente. El gradiente alveolo arterial, como sabemos, varía conforme a la edad y podíamos hablar del gradiente alveolo arterial ideal para determinar si estaba aumentado o normal en el paciente. Y si estaba aumentado, hablábamos de que era una alteración como tal en la difusión y si estaba normal o disminuido, pues hablábamos de que la patología era, entre comillas, extrapulmonar o más bien no relacionada con problemas de la difusión. Algo importante es que esta fórmula del gradiente alveolo arterial ideal, que sea sobre 4 más 4, se puede corregir si hay cambios en la FiO2. 50 por el delta de FiO2, estando la FiO2 en valores absolutos y no porcentuales. Es decir, no 3%, 5%, sino 0.05. Por ejemplo, si el paciente normal está a 21%, le estoy con un oxígeno a 2 litros, entonces está a 28%. Mi delta de FiO2 no sería 7%, sino 0.07. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarlo conforme a la severidad y conforme a la cronicidad. Conforme a la severidad, se suele utilizar la PAFI. Los valores, digamos, como universales que se suelen utilizar es de 200 a 300, una alteración leve, de 100 a 200, una alteración moderada o un trastorno moderado de la oxigenación y menor a 100, un trastorno severo de la oxigenación. Y en cuanto a la cronicidad, digamos que cada una de las insuficiencias respiratorias, es decir, si es tipo 1 o si es tipo 2, va a tener un diferente marcador para yo saber si eso es crónico o es agudo. En cuanto al aire tipo 1, como es netamente hipoxémica, digamos que las alteraciones o la forma en la cual yo voy a determinar que el paciente ya tiene eso desde hace rato, tiene una hipoxemia crónica, es que va a tener policitemia, porque esa hipoxemia crónica genera un estímulo continuo sobre la eritropoyesis y eso conlleva que el paciente tenga una gran cantidad de glóbulos rojos de forma compensatoria a su hipoxomía crónica. En cuanto a la ira tipo 2, la forma en la cual yo voy a determinar si es o no es crónica es usualmente por si hay o no compensación en los gases arteriales, es decir, usualmente cuando un paciente de forma súbita deja de respirar y tiene un aumento en el CO2 de su sangre, se va a generar una acidosis respiratoria. Como habíamos mencionado en la tutoría de gases arteriales, eso va a tener su compensación que conforme a si es agudo o es crónica tiene un valor diferente por cada 10, digamos, valores de unidad de cambio que hay en la pedazo de CO2. Cuando yo ya tengo en los gases arteriales una compensación, es decir, que yo ya evidencio que el bicarbonato me compensó el CO2 o incluso que el pH ya está normal, yo pensaría que ese paciente lleva hipercácnico desde hace rato y por ende muy probablemente sea una ira tipo 2 de un sustrato crónico. Algo importante sobre la severidad con esto de la PAFI es que hay valores que se han postulado o que se han propuesto para determinar la severidad aquí en Bogotá. Algunos lo utilizan, otros no, entonces puede que se los lleguen, digamos, o puede que los lleguen a considerar en algún momento ustedes si así lo desean, pero digamos que universalmente e incluso, perdón, aquí en Bogotá se suele utilizar estos valores, 200 a 300 leves, 100 a 200 moderado y menor a 100 severo. Con todo esto que hemos hablado anteriormente podemos hacer un algoritmo diagnóstico para determinar cuáles de las 5 causas de hipoxemia que habíamos mencionado es la que me está generando, digamos, la alteración en mi paciente y así yo no tengo que pensar en ese reguero de teologías que habíamos hablado, sino que por lo menos yo digo es un shunt, listo. Entonces tengo que pensar en algo que me esté ocupando el alvéolo o algo que me esté afectando el espacio donde entra el aire y ya sé que la perfusión, digamos, está bien, como sería la principal como pre-instrucción que uno podría hacer. Así, entonces, digamos, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, le tomamos unos gases arteriales y con los gases arteriales sacamos el gradiente alvéolo arterial. Si tenemos un gradiente alvéolo arterial aumentado, como habíamos dicho, quiere decir que tiene que haber una alteración en la difusión, es decir, hay una alteración en la relación BQ o hay una alteración como tal en la membrana de difusión alvéolar. A ese paciente lo que yo hago es ponerle oxígeno y yo veo si el oxígeno me sirve o no, es decir, si responde o no responde a oxígeno. En el paciente que no responde a oxígeno usualmente estamos hablando de un shunt. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que podía estar ventilado ya lo ventilé, ya le puse el oxígeno y todo, pero simplemente ese espacio al cual no está llegando el aire ya no va a llegar y ahí la sangre va a seguir circulando y va a seguir sin oxigenarse. Entonces el paciente no va a responder al oxígeno. Por el contrario, si yo le pongo oxígeno y mejora, quedo con dos posibilidades. O es un espacio muerto, listo, o es una alteración en la membrana como tal de difusión. Y para eso, digamos que yo podría hacer una historia clínica dirigida, etc., y determinar con una imagen diagnóstica cuál es la más probable etiología o, digamos, como la forma más precisa de diagnosticarlo o determinarlo sería hacer un DLCO, es decir, una prueba de difusión libre de CO2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la DLCO claramente no está disponible en todos lados, se les va a demorar, etc., etc. Entonces es más útil la parte de la historia clínica y las imágenes que mencionábamos anteriormente. Eso es, entonces, si el gradiente está aumentado y hay una afección como tal en la difusión. Por el contrario, si el gradiente está normal, entonces a mí me quedan dos posibles etiologías, o hipoventilación o disminución en la presión inspirada de oxígeno. ¿Y qué me va a diferenciar eso? Usualmente la hipercapnia. Pues digamos que el paciente hipoventilado, como sabemos, tiene un aire a tipo 12 y hace hipercapnia, mientras que el paciente que no está hipoventilado, sino que simplemente no está recibiendo suficiente oxígeno en el aire que está inhalando, pues no va a tener hipercapnia, sino que va a tener hipoxemia usualmente. Y con eso digamos que al menos podríamos diferenciar cuál de las posibles cinco causas de afección o insuficiencia respiratoria podríamos estar enfrentando en este paciente y de esa forma poder orientar un poco más nuestro diagnóstico y nuestro abordaje terapéutico.